En el programa anterior les hablamos sobre la llegada a Claro Video de Desecho en Casa, una nueva serie de Eugenio Derbez. Y en esta ocasión, y gracias a la tecnología, tuvimos la oportunidad de platicar con él para que nos contara todo acerca de esta nueva producción. ¡Vamos a verlo! Bienvenidos a este nuevo show, o lo que sea que esto sea. Estoy haciendo esto desde mi casa y con mi celular. ¿Cómo estás, Eugenio? Bien, muy bien. ¿Tú? Muy bien, gracias. Pues cuéntame de este nuevo proyecto. Creo que eres de las personas que más aprovechó la cuarentena, porque hasta grabaste una serie que es Desecho en Casa. Así que cuéntame qué van a poder ver las personas en esta serie, que seguro va a estar muy divertida. Pues mira, es un programa que lo único que pretende es hacer reír a la gente. De verdad es cero pretencioso. Lo único que quiero es que la gente se sienta acompañada, que se divierta, que se dé cuenta que estamos pasando por los mismos problemas en la cuarentena, tanto ellos como yo. Y es eso, son cosas que se me ocurrieron aquí en la casa. Es mi manera de pasar la cuarentena. ¿Cómo es la convivencia con mi familia durante la cuarentena? Y todo eso lo pusimos todo recopilado junto. Y en lugar de subirlo a redes sociales, que es lo que normalmente hacemos, decidimos ponerlo todo junto y ponerlo en una plataforma, en claro video. Sigo en esta cuarentena, ¿verdad? Que más bien parece ciento cuarentena. Oye, y hablando del nombre Desecho en Casa, que me llamó la atención, o es que la cuarentena literalmente te dejó deshecho, o fue más tu esposa y tu hija que a lo mejor no te la pusieron tan fácil. Al principio todo sonaba como increíble, el hecho de estar en mi casa, con mi familia. ¡Ahí voy, mi amor, estoy grabando! ¡Te toca ya lavar los platos! Pero de repente, o sea, Alessandra me trae cortito, o sea, continuo. Ayúdame a lavar los trastes, ayúdame a trapear, ayúdame a lavar la ropa. ¿Por qué no vienes a ayudar mejor? Tú no lavas nada. Es en serio, o sea... Es una serie que quedó muy divertida, porque habla de todo esto, de todas las diferentes cosas que tiene uno que hacer mientras está encerrado en su casa. Así es, y creo que muchos nos vamos a poder identificar, que eso también está muy padre, pero quiero saber quién se divirtió más de los tres. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a pintar. ¡Ay, muy buena pregunta! Pero yo creo que Aitana fue la que más gozó la grabación. Aitana y luego Alessandra. ¡Ay, la cocina! Es que está ahí todo el día encerrado viendo la tele en el cuarto. ¡Qué desagradable! ¡No, no! ¿Qué es lo primero que vas a hacer una vez que ya todos regresemos a la normalidad? Ir a un restaurante a comer rico, porque es que aquí me tienen comiendo con lo que cocina Ale o cocino yo, y ya está muy aburrido esto. ¡Me gusta una buena comida! ¡Hecho en casa! ¡Por alguien que está deshecho en casa! Hola, ¿cómo están? Soy Eugenio Herbés, y los invito a que no se pierdan Desecho en Casa, solo por Claro Video.